Hola, mi nombre es Xie Bastida y yo tengo 17 años. Yo soy originaria de México, de San Pedro de Tultepec. Y en 2015 mi comunidad fue inundada por lluvia. Y por eso mi familia y yo nos tuvimos que mover a Nueva York. Y cuando llegué aquí me di cuenta que la crisis climática te persigue a todos los lugares a los que vayas. Entonces tenemos que actuar y decir, no vamos a dejar que te apropies de nuestro futuro. Entonces por eso soy una activista climática. Al llegar a Nueva York usted pudo ver los efectos del huracán Sandy. Hablé sobre su experiencia de México a Nueva York. Cuando vine a Nueva York vi como el huracán Sandy había afectado las comunidades aquí. Y me di cuenta de que la crisis climática te persigue a todos lados a los que vayas. Y no va a discriminar a quien afecta. Solamente va a pasar en todo el mundo. Entonces por eso es muy importante para mí que actuemos y que hagamos algo. Y que esto es sobre nuestra generación y cómo vamos a crecer y en qué mundo vamos a crecer. Y necesitamos que ustedes sean parte de nuestro movimiento. Porque esto es sobre el presente de nuestras comunidades y el futuro de las personas jóvenes. ¡Gracias!